¿Qué tal amigos de Imagina TV? El día de hoy nos encontramos en las inmediaciones del Auditorio Telemex, donde se presentará Ricardo Arjona en su tour blanco y negro. Quédate con nosotros porque te traeremos todos los detalles de este gran evento, solo aquí en Imagina TV. ¡Pues vámonos! Blanco y negro no es una campaña de promoción, tampoco son solo un par de discos con música. Es intentar tocarnos para tocar y es intentar afectarnos para afectar. Afectar a gente que te sigue desde el anormato a fuerza de pura cumplicidad. ¡Pues vámonos! ¡Pues vámonos! ¡Pues vámonos! ¿Ellos eran cuatro? ¡Pues vámonos! 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 ¡Pues vámonos Gracias por ver el video. 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 Gracias.